Capítulo 10 versículo 1 en adelante y estamos predicando bajo el tema vacío ausencia de Dios Vacío ausencia de Dios libro de los hechos capítulo 10 versículo 1 al 6 y dice la hermosa Palabra voz de Dios hecha letra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia Dice amén había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana Piadoso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba Y le decía Cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es el Señor y él le dijo tus oraciones Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto a Armal Él te dirá lo que es necesario que hagas y él te dirá lo que es necesario que hagas El tema del mensaje y para continuar lo que estuvimos predicando alrededor de tres semanas Vacío ausencia de Dios había en Cesarea un hombre llamado Cornelio un centurión romano un hombre con cargos Un hombre de una posición militar un hombre que no sólo tenía posición militar sino también que tenía amén Algo en su corazón y era era que era temeroso de Dios este hombre daba limona este hombre cuidaba a los judíos Este hombre parecía ser perfecto realizaba ayunos realizaba oraciones pero algo sucedía con Cornelio Algo estaba pasando con Cornelio mientras él oraba mientras él daba limosna mientras él ayunaba Mientras era temeroso de Dios algo le faltaba a Cornelio había un vacío en su corazón Y ese vacío a pesar de que era temeroso de Dios había una ausencia de Dios en su vida Escuche bien esto Yo quiero antes de continuar con Cornelio expresarme sobre el vacío que la gente está viviendo en estos últimos días En estas últimas semanas estamos viendo que la gente está caminando en un desespero La gente está caminando sin fe la gente está caminando sin esperanza por la relación que tiene esta nueva pandemia a nivel global No a nivel de China no a nivel de algunos países sino a nivel mundial donde ya todos los países están infectados Donde la gente se está enfermando donde la gente se está muriendo y aquí en Estados Unidos Yo no sé quién fue el que comenzó o quién fue el que relacionó el virus con el papel de baño Alaba la gloria de Jehová pero ya el papel de baño se ha convertido en lo que es oro blanco Alaba la gloria de Jehová en esta hora Antes era el petróleo Pero la gente se ha vuelto loca La gente se ha vuelto desesperada En los pasados días yo he ido al supermercado Y he visto todas las góndolas Recientemente vi un post de una persona que decía He visitado tantos supermercados y no encuentro nada Las góndolas vacías Los shelves o las tablas vacías No hay nada ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué no hay esperanza? ¿Por qué? Porque no ven acción del gobierno ¿Qué está sucediendo? Que hay tanto desespero ¿Qué está sucediendo? Que la gente está caminando sin fin, sin esperanza Yo te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios Capítulo 2, versículo 12 Y dice Pablo a los Efesios Que en aquel tiempo estaba sin Cristo Alegados, alejados de la ciudadanía de Israel Y al ajenos de los pactos de las promesas Estaban alejados de las promesas Estaban alejados, amén, de Cristo Estaban caminando sin fe y sin esperanza Así es que está caminando la gente hoy día Sin fe, sin esperanza La gente está asustada Países como Italia totalmente en cuarentena Países como España totalmente en cuarentena Nadie en las calles Nadie salió a trabajar Nadie salió a comprar Están clausurando todo Pero ¿Por qué este miedo? Bueno, yo le voy a explicar bíblicamente ¿Por qué el miedo? ¿Sabes que la primera consecuencia Del hombre cuando pecó en el huerto del Edén Fue miedo? ¿Usted sabe que el pecado trae miedo? ¿Sabe que la desobediencia trae miedo? ¿Sabe que lo que la gente que tiene miedo Alaba Es producto del pecado? ¿Cómo va a ser que es producto del pecado? Yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de Génesis capítulo 3 versículo 9 Libro de Génesis capítulo 3 versículo 9 Dice Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Le dijo Jehová Le dijo Dios al hombre En Génesis capítulo 3 ¿Dónde tú estás? Y el hombre respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Porque estuve desnudo y me escondí Alaba Eje, gózate en esta tarde preciosa Escuche bien esto Porque tuve miedo y me escondí Eso sucedió después que el hombre pecó Eso sucedió después que comió Amén De aquel árbol bonito De aquella instrucción que Dios le dijo De todo lo que tú ves en el huerto Lo puedes comer Pero de ese árbol De la ciencia del bien y del mal No puedes comer Le dio unas instrucciones Pero el hombre fue desobediente Y el resultado de la desobediencia Fue el pecado Y el pecado produjo El primer miedo en el hombre Y cuando Dios le preguntó ¿Dónde estaba? El hombre dijo Tuve miedo y me tuve que esconder ¿Vio eso? Lo primero que sucedió fue miedo ¿Qué es miedo? Terror ¿Qué es miedo? Espanto Dice Escuche bien esto Mira lo que dice el diccionario Con relación al miedo Sensación de angustia Provocada por la presencia De un peligro Real o imaginario Eso es miedo Sensación de angustia Que es provocada Por la presencia De un peligro Real o imaginario Eso es miedo Eso es terror Eso es espanto Eso es espanto Y el hombre Tuvo miedo En el huerto del Edén Cuando Dios le preguntó ¿Dónde tú estabas? Y él le dijo Es que tuve miedo Y me escondí Estuve desnudo Y me tuve que esconder Y Jehová Y Jehová le dijo Pero ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha enseñado Que estabas desnudo? El pecado La desobediencia Hoy día La gente tiene miedo Porque es desobediente La gente tiene miedo Amén Santo es Dios Oh yo siento La gloria de Dios Porque anda sin fe Y sin esperanza La gente anda Amén Está volviéndose loca La gente anda Amén Con un grado De miedo En su mente De lo que va a acontecer De que si me encierran En mi casa De que si me encierran Y no puedo ir a trabajar De que los negocios La economía Que no hay una vacuna Que hay vacuna ¿Qué está pasando? Oye es increíble Como les dije al principio ¿Cómo es posible Que el papel de baño Se haya acabado? Porque no hay ninguna relación Si el virus te agarra Te da Algo parecido Unos síntomas Como el flu ¿Verdad? Parecido al flu Los casos Que se están viendo La mayoría de los casos Para personas mayores En algún momento Posiblemente Nos vamos a infectar En algún momento Posiblemente La respuesta Que yo le tengo Al mundo La respuesta Que yo le tengo A la gente Es que Yo no estoy aquí Si me infecto O no me infecto No Yo estoy aquí Tengo mi esperanza Puesta en Jesús De Nazaret El autor Y consumador De la fe Yo quiero que la gente Sepa iglesia Que yo no dependo De un virus Yo no dependo De una vacuna Yo dependo De la sangre De Cristo Yo dependo De la sangre De Cristo Yo dependo De la sangre De Cristo Entonces ¿Cuál es el miedo? Si nos morimos Nos vamos Para el cielo Si nos morimos Nos vamos Para el cielo Pero cuando La gente Tiene miedo Es porque Hay ausencia De Dios Uno se debe De preocupar Si Una preocupación De tener La misma crisis Te va a llevar A eso Escuche bien esto La misma crisis Nos va a llevar A ese estado De preocupación Porque tú dices Yo tengo al Señor Y no va a pasar nada Y si me infecto Me infecto Y si me muero Me voy para el cielo Y si me infecto Dios me sana Nosotros tenemos Nuestra Nuestra esperanza En Dios Pero la misma crisis Nos lleva A preocuparnos Porque tú dices ¿Por qué el papel Se está acabando? ¿Por qué El hand sanitizer Se está acabando? ¿Por qué todo esto Se está acabando? Pues entonces Eso te lleva a ti ¿A qué? A comprar Porque tú dices Es una necesidad El papel de baño Es una necesidad Hay que comprarlo Sí, es una necesidad Hay que comprarlo Entonces La misma crisis Te lleva a comprarlo Hacer las largas filas Porque tú dices La gente está loca Y entonces Voy a la tienda Y no veo nada Pues tienes que comprarlo Especialmente Aquellos que tienen niños Que tienen mucha gente En su casa Pero es el miedo Es la preocupación Es lo que la gente Está diciendo ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder Si el gobierno Decreta 40 días 14 días 15 días Encerrado en la casa? ¿Qué va a pasar Con nosotros? ¿Sabes? Uno se tiene Que preparar Lo hemos dicho Aquí muchas veces El pueblo del Señor Se tiene que preparar Es más Yo les voy a decir mal El pueblo del Señor Quiere que Cristo venga Pero que no hagan problemas Yo escucho gente Que quiere que Cristo venga Pero no quiere ver destrucción No quiere ver guerra No quiere ver peste No quiere ver hambre No quiere ver virus No quiere ver Lo que estamos viendo En la televisión hoy día No lo quieren ver La gente quiere que Cristo venga Pero que la economía Este bien La gente quiere que Cristo venga Pero que la salud Este saludable Que la gente no se enferme Que estemos todos Como color de rosa Como en las navidades Todo el mundo feliz No Si la misma Biblia Me dice a mí En el libro de Mateos Capítulo 4 Versículo 4 En adelante Que estos son señales Que son principios de dolores Y sabemos que si Cristo viene Estas cosas van a suceder Pero no La gente quiere que Cristo venga Pero que todo sea color de rosa Y no va a pasar Se va a poner la cosa peor Que es lo próximo Que va a venir en abril Porque en enero tuvimos Los temblores Los terremotos En febrero Enero, febrero Tuvimos los fuegos forestales Australia casi se quemó completa En febrero tuvimos Esta trágica muerte De Kobe Bryant Que el mundo la sintió 40 años jubilado De la NBA Con mucho dinero Y lamentablemente Hoy su vida No está presente Ahora en marzo Vino este virus El coronavirus El COVID-19 Que es lo próximo Que se avecina Que es lo próximo Que se avecina en abril Iglesia hay que prepararnos Iglesia hay que abrir Nuestros ojos Nuestra redención Se acerca Nuestra redención Se aproxima Jesús va a abrir Los cielos un día Los cielos serán abiertos Y entonces Si será el lloro Y el crujir de dientes Hay mucha gente Que se va a quedar Créame Que hay mucha gente Que se va a quedar La cosa no pinta Para bien Para el mundo La cosa para el mundo Está fea Pero para la iglesia Hay victoria Porque sabemos Que seremos levantados Seremos levantados Seremos levantados Iglesia Seremos levantados Por eso mi esperanza Está en Jesús de Nazaret Por eso mi esperanza No está en el hombre Mi esperanza No está en los políticos Mi esperanza No está en el presidente De los Estados Unidos Mi esperanza No está en la ciencia Mi esperanza Está en el que dijo Ay yo siento La gloria de Dios Hay un sentir Hay un sentir en vosotros Como lo hubo en Cristo Jesús El cual descendió De su trono de gloria Vino a la tierra Para morir por nosotros Y se le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que lo que está En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble toda rodilla Yo le voy a decir algo Usted prepárese Compre arroz Compre agua Usted prepárese Escuche bien Usted prepárese Porque somos Tenemos que ser sabios Pero usted tiene algo Que la gente De afuera No tiene Escuche bien esto Usted se va a preparar Usted va a comprar La agua Usted va a comprar Comida enlatada Y usted se va a preparar Por unas dos semanas Compre Sus artículos De mujeres Artículos de hombres Comprelo Y almacénelos Por dos semanas Tres semanas Pero usted tiene algo Que la gente En la calle No tiene Y tú sabes que A Jesús de Nazaret Que cuando antes Antes a lo mejor No lo hacíamos Pero todo esto Está provocando Que la iglesia Cambie Todo esto Que está sucediendo La iglesia Tiene que cambiar Tiene que poner La mirada En el blanco De la soberana vocación Que es Cristo Si antes usted Se sentaba a la mesa Amén Cuando llegaba al trabajo Y su esposa Le tenía las comidas Calientitas Las tortillitas Las baleadas No sé Las pupusas Un mofongo Un arroz con habichuelas Un arroz con andú Le alaba La gloria de Jehová Yo no sé Yo no sé con qué Lo quiera combinar Pero si esposa Su esposa Su esposo Le tiene la comida Hecha Y usted se siente En la mesa A lo mejor Antes Antes No lo digo ahora Antes Usted llegaba del trabajo Se lavaba las manos O apenas se las lavaba Amén Se sentaba a la mesa Y empezaba a comela 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 Comía Ponía los lavos Los platos En la lavadora Los platos Los lavaba Hoy no Ahora tenemos que Cuando lleguemos del trabajo Y tengamos la comida Preparada en la mesa Ahora hay que darle Gracias a Dios Hay que decirle Tú la multiplicas Yo siento la gloria de Dios Ahora hay que orar Para que Dios Multiplique la comida ¿Sabes qué? A lo mejor Muchos de ustedes Han practicado eso Porque lo han vivido En carne propia En sus países Pero mucha gente Aquí en este país No saben lo que es la pobreza No saben lo que es la necesidad Yo recuerdo en una ocasión Que fui a una aldea De indígenas Y en esa aldea De indígenas Por la mañana Yo le estaba contando A algunos hermanos Que por la mañana Estuve 14 días En esa aldea Y por la mañana Me daban huevos Con frijoles Y una tortilla Al mediodía Me decían ¿Qué quieres comer pastor? Y yo le digo Usted lo que usted me den Y había huevos Y frijoles Al mediodía Por la tarde Había huevos Y frijoles Por la tarde Y después del culto Cuando salíamos Había que Huevos y frijoles Por 14 días Comiendo huevos Y frijoles Algunos días Mejorcitos Teníamos oportunidad De comer carne Otros días Comíamos son popo Unas hormigas Que le dicen En Centroamérica En Guatemala Y en Honduras Unas hormigas Bastante grandes Que las ponen En un sartén De metal Al fuego Y ponen Esas hormigas Ahí Y esas hormigas Con un poquito De sal Las alas Se le caen Con el calor Y después Mira Con una tortillita Y esas hormiguitas Saben deliciosas Pero la gente Aquí No saben Lo que es eso La gente Aquí No saben Lo que es comer Una tortilla Al día Por eso Yo te digo Que hoy Tenemos que empezar A practicar Lo que es la oración Sabes que La gente Camina en desespero La gente No tiene fe No tiene esperanza Hoy nosotros La iglesia Tiene la solución De sentarnos A la mesa Y decir Oh Jehová Tú multiplica Los panes Y los peces En mi casa A lo mejor Muchos de ustedes Lo han vivido Pero hay gente Aquí A lo mejor Nuestros hijos No lo han vivido Y es el momento Hoy día De orar Para que Dios Multiplique el arroz Cuando cierren Todo Cuando el gobierno Ponga la cuarentena Si va a poner La cuarentena Y no haya comida Alaba Ahí es donde La fe de muchos De nosotros Se tiene que activar Ahí es donde La fe de nosotros Se tiene que activar Donde vamos a poner Las manos Sobre los alimentos Y se van a multiplicar ¿Sabes por qué? Porque no hay Un justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Oye Si Dios sustentó Al pueblo de Israel Yo soy lavado Con la sangre de Cristo Yo soy pueblo Santo Ha adquirido A precio de sangre Jehová lo hizo Con Israel También lo va a hacer Con centro De adoración Familiar En Mephibor O Tennessee Escuche bien esto Pero eso es lo que pasa Cuando hay miedo Y el miedo Es una consecuencia Del pecado ¿Sabes? Yo he ido a comprar Ciertas cosas Tengo mis arroces Tengo mis aguas Tengo varias cosas Pero yo creo que Llegó el momento Ya de cuando Vayamos a almorzar Orar por la comida Cuando desayunemos Darle gracias a Dios Hay que empezarlo a hacer ¿Sabes por qué? Porque los tiempos Van a ser peores Esto No lo arregla Nadie Nadie Se va a arreglar Esto Se va a poner Peor Porque pueden Conseguir una vacuna Para el virus Y va a salir Otra cosa peor Se va a poner Color De hormiga Brava Se va a poner Rojo Se va a poner Peor Pero usted y yo Que somos lavados Con la sangre De Cristo Sabemos que Los que confían En Jehová Permanecen Permanecen Como en el monte De Sihón Que permanecen Para siempre Que no nos remueve Nadie Amén Santo Dios Usted tiene que entender Que Jehová Es tu sustento Que Él es tu roca Que Él es tu castillo fuerte Que Él es el que te va a sustentar Que Él es el que te va a sostener La iglesia Aunque se vea fea la cosa Aunque se vea mala la cosa Aunque no veamos soluciones Yo tengo mi confianza Puesta en Jesús El autor Y consumador Amén Santo Dios Yo no tengo Por qué temer Yo tengo que tener fe Yo tengo que tener la esperanza Yo tengo que tener a Cristo En mi corazón Es tiempo De que en las noches Antes de acostarnos Nos arrodillemos Pedamos perdón Pidamos al Señor Que tenga misericordia Porque en cualquier momento U otro La trompeta Va a sonar Yo estoy haciendo en mi casa Yo siento a Sarita Siento a Ethan Ethan que es el más grande Yo le digo Si Cristo viene Tú te vas para el cielo Yo le digo Tú tienes que aceptar a Cristo Tú sabes que Papá y mamá Se pueden ir para el cielo Él es un niño todavía Pero tengo que empezar Tengo que empezar Decirle En cualquier momento Suena la trompeta Suena la trompeta Y hay que estar preparado En un momento dado Vamos a abrir nuestros ojos Y vamos a estar En las calles de oro Y el mar de cristal Vamos a estar Amén Santo Dios En las calles de oro Y en el mar de cristal Vamos a sentarnos Junto a la mesa Vamos a celebrar La boda del cordero No vamos a estar En lloro No vamos a tener Enfermedad No vamos a tener tristeza Nos vamos a encontrar Con Jesús de Nazaret Nos vamos a encontrar Con el novio 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 ¿Sabes qué? Hay un problema serio Y es el miedo Y el miedo Es bíblico ¿Cómo va a decir? Porque lo menciona La biblia varias veces Adán tuvo miedo Y se escondió Porque había pecado Adán tuvo miedo Y se escondió Fue la consecuencia Y de ahí en adelante El hombre tuvo miedo Ahí en adelante Usted y yo Posiblemente En algún momento Tengamos miedo La biblia La biblia me dice A mí Que cuando lleguen Esos miedos Cuando lleguen Esos terrores Nocturnos Dice Jehová Dice Jesús En sus discípulos Hoy en el mundo Tendréis tribulación Pero no te preocupes Porque yo he vencido Al mundo En el mundo Tendréis aflicciones Pero no te preocupes Porque yo he vencido Esas aflicciones No te preocupes Si en el mundo Hay tribulación Porque yo he vencido Esas tribulaciones Oh yo siento La gloria de Jehová Él venció El coronavirus Él venció El flu Él venció Los terremotos Él venció Las enfermedades Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Él dijo Yo soy el camino Es el único camino Para llegar al Padre Él es la vida Entonces Entonces ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el desespero? Va a llegar posiblemente El día Escuchen bien esto Posiblemente llegue el día Que cierren todo Todo Posiblemente llegue ese día Que cierren todo Por eso hay que prepararnos Pero el día que cierren todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes qué? Yo le voy a dar una recomendación Antes de prender Netflix Póngase a leer la Biblia Antes de prender Netflix Alaba o Hulu O Amazon Prime Doble rodillas al Padre Antes de Amén Santo Dios Escuchar música Escuche la Biblia Lea la Biblia Porque los tiempos Van a ser peores Y la fe Va a ser probada La fe De nuestra vida Va a ser probada Pero ¿Sabes qué? La Biblia Me dice a mí Que la fe Viene por el oír El oír La palabra de Dios Oh mi alma Adora el Cristo De la gloria Yo voy a aumentar Mi fe Cuando escucho la palabra Cuando leo la palabra Cuando Dios Me habla a través De la palabra Yo aumento mi fe Porque cuando lleguen Esos días oscuros Yo puedo decir Jehová es mi castillo Y mi fortaleza Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Todo está Todo está set Escuche bien Todo está preparado Todo está preparado Para que El anticristo Se manifieste Todo está preparado La tecnología Está ahí Las situaciones Los problemas Están ahí El caos Que estamos viviendo Está ahí ¿Sabes qué? Todo está preparado Para que el anticristo Se manifieste Lo único Que detiene El anticristo De ser manifestado ¿Sabes qué es? La iglesia Que mientras la iglesia Este aquí No hay esperanza Para la humanidad Todavía no se puede Manifestar Pero mientras la iglesia Amén Se vaya Amén Entonces se manifestará El hombre Malo El hombre Serpiente El anticristo El diablo Se estará manifestando Por eso hay que Prepararse Ahora Ora con Cristo Para que no sea Muy tarde En el futuro El miedo Consecuencia Del pecado Yo quiero que usted Vaya conmigo Escuche bien esto Libro de primera De Samuel Capítulo 17 Versículo 11 Santo Es Dios Yo siento la gloria De Dios Yo siento la gloria De Dios Libro Cuántos trajeron Su Biblia Hoy Alaba Santo Cuántos trajeron Su Biblia Hoy Alaba Santo Es Dios Libro de primera De Samuel Capítulo 17 Versículo 11 Dice Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Se tulbaron Y tuvieron Que Gran Miedo Escuche bien eso Dice 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 la Biblia Repito Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Se tulbaron Y tuvieron Que Gran Miedo ¿Por qué Saúl Tuvo miedo De un filisteo? Porque el hombre Estaba caminando Flojito Porque el hombre No estaba guardando Los mandamientos Que Dios Les dijo que guardara Cuando se hizo rey Tuvo miedo Pero ¿Qué pasó? Tuvieron que Mientras Saúl Escuche bien esto Y le voy a Le voy a dar Para frasear la historia Para no No estar aquí esta mañana Alaba Pero esto es una De las historias Que a mí Más Me fascina La de David Yo la puedo ver En película Lo puedo leer Puedo leer libros Relacionados a David Es una de las historias Que más me emociona Y más Me gusta leerlo ¿Por qué? Porque yo veo En un joven Pequeñito En un joven Amén Apestoso Oveja Cómo el propósito Nosotros Nosotros Les vamos a servir Y por 40 días Este Goliat Este hombre Amén Se paraba En el valle Para retar Al pueblo de Israel Pero ninguno Era capaz De salir a la guerra ¿Por qué? Porque tenían miedo Hay gente Que le tiene miedo Al coronavirus Hay gente Que le tiene miedo A las enfermedades Hay gente Que le tiene miedo A lo que dice El presidente A lo que pasa Con los gobiernos A lo que está sucediendo La gente Tiene miedo Están actuando Como Saúl Escuchen bien esto Sí Porque ahí está El miedo Del asalariado Alaba Usted trae su ofrenda Usted bendice Pero si usted No puede tener No puede traerla No la traiga Vaya a Publix Vaya a Walmart Y compre unos alimentos Para que pueda pasar Esta semana Estos días Hay que ser entendido El miedo Provoca esto El miedo Lo provoca ¿Qué le pasó a Saúl? Tuvo miedo de Goliat ¿Y qué es el Goliat En este tiempo? El virus Tenemos que ser precavidos Tenemos que saber Ser sabios La Biblia dice Que hay que ser Mansos como la paloma Y astutos como la serpiente Sabemos que no vamos A saludarnos con las manos Hay que tener cuidado Vamos a poner Vamos a sanitarse Vamos a limpiar los baños Vamos a limpiar los equipos De sonido Vamos a tratar de cuidarnos Amén Santo de Dios ¿Verdad? Pero también tenemos que estar Consciente Que Jesús es el autor De la vida Amén Santo de Dios Que Jesús es el autor De la vida Que Jesús es el autor De la vida Amén Santo de Dios Yo te quiero decir algo Que para Satanás Toca la Job Tuvo que pedir permiso Que para Satanás Toca la Pedro Amén Santo de Dios Tuvo que pedir permiso Para Pilato Poner las manos En Jesús Tuvo que pedir permiso Jesús dijo Ninguna autoridad Te he dado a Pilato Si no viene de mi padre Yo te voy a decir algo Iglesia Nadie tiene autoridad Sobre ti Nadie tiene autoridad Sobre ti Tenemos que cuidarnos Pero Satanás No puede tocar tu vida Todos estos son señales Del arrebatamiento De la iglesia El libro de Mateo Capítulo 24 Lo establece Dice que Estando en el sentado En el monte de los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos Cuando serán Estas cosas Que señal habrá De tu venida Y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Mira que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarán Oiréis rumores De guerra Oiréis de guerra Y rumores de guerra Versículo 6 Del capítulo 24 Mira que nadie Os tulbáis Escuche bien Que nadie Se tulbáis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero no es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Habrá pestes Hambres Terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio Principio de dolores La iglesia No va a pasar Por la gran tribulación Pero la iglesia Va a pasar Por principio De dolores Y esto es simplemente Principios De dolores Esto es principio Entonces tenemos A Goliat En el valle Tenemos al virus Tenemos Las enfermedades De los terremotos Las hambres Tenemos hasta A Satanás Sabiendo que le queda Poco tiempo Haciendo Escante Haciendo lo que Les da la gana En esta tierra Tenemos A Goliat Retando a la iglesia Goliat Está retando A la iglesia Igual que retó Al pueblo De Israel En el valle Pero sabes Que Saúl tuvo miedo El ejército Tuvo miedo Pero se levantó Uno Escuche bien esto Se levantó Uno Un pastor De ovejas Pastorcito De ovejas Amén Del campo Que pastoreaba Las ovejas Y cuando fue Y se enteró De la situación Dice la Biblia Que entonces Dijo Pero quien es Este Que está retando A Jehová El Dios de Israel Los escuadrones De Israel Que se cree Este incircunciso Para retar Al Dios de Israel Y dijo Yo quiero ir Para el campo Yo lo voy a hacer Dice que Saúl Le dijo Tú lo vas a hacer Tú Tú vas a meter mano Pues vente Yo te voy a dar El casco Te voy a dar La espada Te voy a dar La armadura Yo me imagino A David Poniéndose Toda la armadura Poniéndose Todo eso ahí Alaba Santo de Dios Gózate en esta tarde David poniéndose Y cuando dio el primer paso No se podía mover Porque dice la Biblia Que Saúl era grande De estatura Era hombre alto Y David era pequeño Y la armadura Escuche bien La armadura Era pesada No le servía A David David no podía David simplemente Era un pastor De ovejas David simplemente Andaba con una onda Andaba con unas piedras Para que cuando El oso El león O los lobos O los coyotes Iban a agarrar Las piedras Las ovejas Él salía En defensa De las ovejas Y podía cubrir Las ovejas Amén A través de esta técnica De la onda Y poder Guerriar Y poder Cubrirla Darle protección No se pudo poner La armadura Tuvo que tirarla Para un lado Y salir Al campo De batalla Y usted sabe La historia No es para Hacérsela Ni muy larga Ni muy corta Pero algo Que me gustó En una ocasión Del pastor Samuel Rodríguez En una ocasión Escuché A Samuel Rodríguez Hablando de este tema Y me gustó algo Y ustedes saben Que lo bueno Se copia Lo malo Se desecha Hay gente Copiando lo malo Pero no Nosotros tenemos Que copiar lo bueno Alaba Entonces yo me acuerdo Que él dijo En un mensaje Él dijo Y me lo trae Dios A mi memoria Que él dijo Que Goliat tenía Todos los títulos Habidos y por haber Dice el pastor Samuel Santo En una de sus predicas En una de sus estudios Que Goliat tenía El título de campeón Goliat tenía El título Amén Santo Dios De inderrotable Era un hombre alto La gente le tenía miedo Ese era el título De Goliat Un hombre de guerra Un hombre que nadie Le podía hacer frente Pero que título Tenía David Que título tenía David Nada No tenía ningún título Simplemente que era Un pastor de ovejas Pero lo interesante Es que no es el título Sino el testimonio De lo que era David Y David tenía testimonio Hay gente que tiene título Amén Santo Dios Ay yo siento La gloria de Dios Pero no por el testimonio David tenía testimonio De que cuando venía El oso Venía el león Venía Amén Santo Dios Los coyotes Él tenía testimonio De que podía cubrir Las ovejas Pero yo te puedo decir Que no es el título Sino el testimonio Y la iglesia Hoy día Tiene que estar basada En testimonio Y no en títulos Y cuando el pastor Repredicaba esa palabra Tocó mi corazón Yo dije ¿Qué es esto? Es verdad Estamos cansados De los títulos Ya este tiempo Ahora Tenemos que caminar Bajo testimonio Porque el título El diploma Se va a la basura Escucha bien eso Tú puedes tener Un título De que fuiste A la escuela De profetas Escucha bien eso Que fuiste A la escuela De profetas Y te graduaste De un seminario Profético Te pudiste haber Graduado De una escuela De danza Te pudiste haber Graduado De una escuela De apóstoles Te pudiste haber Graduado De la universidad Teológica Más Grande De los Estados Unidos Pero al fin Al cabo El coronavirus Va a tomar el título Y lo va a hacer pedazo Porque esto es Por testimonio Esto es De aquellos Que si tienen fe De aquellos Que se atreven A dar un paso Hacia adelante Mi alma Adora el Cristo De la gloria La gente Tiene que saber Que estamos viviendo En momentos difíciles Y el mismo Jesús Dijo en el monte De los olivos Que habrá pestes Y hambre Y esto será El principio De dolores Ya estamos terminando Esa fue la introducción Para hablar de Cornelio Ahora voy a hablar De Cornelio Cornelio estaba vacío Y hay mucha gente Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Que están vacíos Y hoy día Lo vemos Con el miedo De la pandemia Como les dije Al principio El papelito No lo entiendo Todavía Nosotros que somos Prudentes Nos han dejado Sin papelito Porque la gente Porque la gente Está vacía Y cuando están vacía Hay ausencia De Dios Hay ausencia De esperanza Hay ausencia Amén Del Espíritu Santo Lo mismo Que le pasó A Adán Lo mismo Que le pasó A Saúl Pero en este caso Cornelio Estaba vacío No un vacío Pecaminoso Sino un vacío De que le faltaba Algo Algo le faltaba Y yo recuerdo Que yo caminaba Sin fe Y sin esperanza Yo estaba vacío Amén Santo Dios Yo caminaba A lo mejor Algunos de ustedes Caminaban vacío Pero cuando Cristo Nos encontró Nos llenó Y eso fue Lo que pasó Con Cornelio La Biblia dice Que mientras Él oraba Mientras Él ayunaba Se le apareció Un ángel Yo quiero que usted Entienda algo aquí Se le apareció Un ángel Y el ángel Le dijo Ve y llama Manda a tu siervo Manda a buscar A Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro El ángel Le da el mensaje Un mensaje Para que vaya A buscar A quien A Pedro Escuchó bien eso Mandó a buscar A Pedro Entonces Pedro Al mismo tiempo No vio Una No vio un ángel Decirle Que ve allá A casa De Cornelio No Fue todo lo contrario Dice que escuchó La voz del Espíritu Y tuvo una visión Fue algo totalmente distinto Cornelio recibe La visita De un ángel Para que mande A buscar A Simón Pedro Pero Pedro Dice la Biblia Que estaba orando Y en ese momento Que estaba orando Vio una visión Y el momento Escuchó la voz Del Espíritu Y le dijo Vienen a buscarte Vienen Va a pasar esto Uno, dos y tres Para no hacerle La historia Ni muy larga Ni muy corta Porque ya mismo Nos estamos yendo Alaba la gloria De Jehová Pero yo quiero Que tú sepas Que el ángel No tuvo la oportunidad De presentar El plan de salvación La Biblia me dice A mí en Gálatas Que Pablo le dice En el capítulo uno Que puede descender Un ángel del cielo Con un evangelio Diferente Y ese sea Anatema Los ángeles No pueden llevar Mensaje de salvación El mensaje de salvación ¿Quién lo tiene que llevar? Usted es que tiene que llevar El mensaje de salvación Yo quiero decirte Que a usted Se le dio el privilegio De llevar las buenas Nuevas de salvación Por eso Jesús le dijo A los discípulos Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Para que el que creyese Fuere bautizado Ese será salvo Y el que no creyese Será condenado ¿Qué te quiero decir con esto? El ángel le dijo Manda a buscar a Pedro Pero Pedro recibió La voz del espíritu Porque Pedro Era el encargado De llevar el plan De salvación A Cornelio Y dice la Biblia Que al momento Pedro llegó a casa De Cornelio Cornelio estaba reunido Con los familiares Estaba reunido Con los amigos Y cuando llegó Pedro Pedro entendió Que Dios No hace asesión De personas Dios no hace asesión De personas No la hace Vino para ti Y vino para mí Y vino para los judíos Hay gente que le rechaza Gente que no le quiere Y cuando la gente Rechaza a Jesús Vemos lo que pasa En los supermercados Las góndolas vacías Supermercados vacíos Los parques llenos La gente peleando La gente peleando Por una tortilla Por un faldo de arroz Peleando por Kleenex ¿Sabes? Porque están vacíos Y cuando hay ausencia De Dios Hay desespero La gente se desespera Nosotros como iglesia Tenemos que mantener La karma Cuando la tormenta Se desató Y los discípulos Estaban en alta mal En el mar de Galilea Se desató la tormenta ¿Y quién tuvo autoridad Para calmar los vientos Y la tormenta? No fue Pedro No fue Pablo Pablo no estaba No fue ni Mateo Ni Leví O sea no estaba Ni Simón Ni Jacobo Ninguno de los discípulos No estaba ni por allí Juan no pudo hacer nada No Ninguno de los discípulos Pudo hacer nada Quien único Tuvo el privilegio Y quien único Tiene el poder De decirle a la mar Calla Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret